Yo no quisiera que pensaras que aprovecho nuestra historia para escribir una canción Y a lo triste es ser victoria, pues si canto simplemente es para desahogar la herida Tampoco quiero que imagines que fue fácil despedirme, los recuerdos se amontonan y me dejan cicatrices En el corazón se sienten como si fueran destinas Y ya no es justo que te quedes, es mejor que te despidas, te quite la soledad Pero no te doy compañía, te mereces algo más Y en el fondo sé que sabes que no te lo puedo dar Afuera está lloviendo y no sé si esto sea una señal Si la decisión tomada está muy bien o está muy mal Yo lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo con mis besos Me duele cuando escucho como se te está partiendo el corazón Hoy daría cualquier cosa por cambiar la situación Por poder llevar en mí y controlar esto que siento Que llevo adentro Pero no puedo Aunque lo intento Afuera está lloviendo y no sé si esto sea una señal Y la decisión tomada está muy bien o está muy mal Yo lo único que quiero es que no pierdas más tu tiempo con mis besos Me duele cuando escucho como se te está partiendo el corazón Hoy daría cualquier cosa por cambiar la situación Por poder llevar en mí y controlar esto que siento Que llevo adentro Pero no puedo Aunque lo intento Yo no quisiera que pensaras que por hecho en esta historia Paz que vieron mi canción y lo triste es el victorio Pues si canto simplemente es para desahogar la herida La verdad Que llevo adentro Qo sollte que concrete Nunca lo pupilla Que llevo adentro Quase ac 분들 Quase acceder Por dentro Quase acceder Quase acceder